Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí tengo un libro muy preciado, Perico, de Juan José Morosoli. Les traerán a muchos, muchos recuerdos de la infancia. Era un libro mío de cuando estaba en quinto año de escuela. Tengo algo muy lindo aquí para mostrarles que se lo he mostrado a mi familia. Acá mi nombre y apellido, escrito con letra cursiva, dice Alejandra Ferreira. Diez años, quinto B, un libro que yo usaba en la escuela, con diez añitos. Juan José Morosoli. Es un clásico de nuestra literatura infantil. Breves relatos. El autor revela al niño en un estilo sobrio y poético hábitos y costumbres del campo uruguayo. Sí, así como lo escuchan, de nuestro querido país. Tiene relatos preciosos este libro. El arenero, la geografía. Miren aquí, ilustraciones que son de Ajax Barnes y Carlos Pieri. La geografía. Otro relato que se llama El novelista. Los voy a ir leyendo de a poco, otros días. El carrero, la industria. El domador, los hijos. Acá tiene hasta una cuerdita porque está tan viejito, pobrecito. Gastadito el librito. Bueno, imagínense que yo tengo cuarenta y seis años. Cuarenta y seis. Y este libro es de cuando tenía diez. Diez añitos nada más. Así que, bueno, el pobrecito subsiste, pero ya está gastadito. Acá tiene esos colorcitos amarillitos que se van haciendo cuando el librito está un poco ya gastado y con muchos añitos. Hoy seleccioné para contarles, para leerles, que está en la página 14. Y si lo buscan en casa o con la familia, quizás lo pueden encontrar. Este hermoso libro de Perico que es de Morosoli. La lluvia. Ya cerca del otoño porque estamos por cambiar de estación. La semana que viene ya viene. Nos visita el otoño. Ya viene el otoño. Este, y bueno, aquí tengo la lluvia para leerles. Ver llover allí, en aquella chacra, era una cosa que causaba placer. Un placer tranquilo que aún me alegra. No olvidaré nunca aquella mañana. Hasta aquel día no había sentido la emoción de la lluvia. Me parecía que el campo y el árbol y yo éramos felices, de la misma manera. Quedándonos quietos y dejándonos penetrar por aquella música mansa y aquella lluvia lenta que caía sin interrupción. A mi hermana le gustaba mucho jugar a las casitas, con cuatro palos, algunos cueros y unos mazos de paja mansa. Había construido la suya. Era una vivienda como la de los indios. El agua vino despacio. La sentimos llegar. La vimos venir borrando cerros y dejando todo detrás de su vidrio esmerilado. Las gallinas corrían apresuradas y ganaban hornos y graneros. Lejanos cantos de aguateros y alborozados gritos de teruterus confirmaron la presencia lejana de la lluvia. Unos horneros vinieron hasta donde nosotros. Los vimos volar y luego detenerse en la horqueta de un árbol. Habían elegido hogar. Cuando llegaron las primeras botas, picotearon la tierra y trajeron una mota en el pico. Colocaban la piedra fundamental de su casa. Las gentes del pago comenzaron a llegar a los ranchos. Venían a jugar a las cartas. La lluvia creaba una sociedad candorosa, sencilla y feliz. Desde los cerros comenzaban a bajar pequeñas corrientes. Comenzaban a bajar pequeñas corrientes. En las quebradas nacían cañadas. El campo le nacía un sistema de venas. Perdón, perdón. Al campo, y cuando uno lee algo mal hay que corregir, hay que corregir. Al campo le nacía un sistema de venas. Mirando este, recién comprendí el mapa con los azules nervios de su río dibujados. Sobre los cueros llovía lentamente. Aquel asordinado tambor nos iba invadiendo. De tarde mi hermana volvió a la casita. Quería pasar la tarde con las niñas de la chácara jugando a las abuelas. Quería hacer cuentos de su juventud y me pedía a mí que me portara mal. Así podía decir a cada rato que los hijos daban mucho trabajo. Mi hermana, la abuela, tenía 12 años. Aquella tarde fue una de las más felices de mi vida. Bueno, aquí les regalo este cuento, vuelvo a repetir, de Perico. De Morosoli. Pueden escucharlo en familia, lo pueden escuchar solos. Cuántas veces quieran porque les queda guardadito en YouTube. Si se suscriben lo pueden escuchar más veces. Les van a ir llegando todos los cuentos que voy leyendo, que les voy transmitiendo. Y si no, lo pueden tener también guardadito en la computadora, en el celular, donde quieran. Y lo pueden escuchar cuantas veces quieran. Besos.